Estas familias ya tienen una vivienda digna donde vivir. Se trata de 400 hogares damnificados por el fenómeno de la niña, que recibieron un apartamento nuevo gracias al apoyo del sector privado. Estoy muy contenta, porque nos van a entregar ya nuestra vivienda. Muchas gracias a Dios, porque por medio de Él, de verdad vamos a tener esta nueva vivienda, que tanto la necesitábamos. Gracias a Dios, ya voy a tener mi vivienda propia. Ellos ahora vivirán en el Mirador de Usme, como se denomina el proyecto habitacional, construido por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyos apartamentos cuentan con dos y tres alcobas, sala, comedor, cocina, área de ropas y baño múltiple, además de otros beneficios como zonas verdes, parques infantiles y parqueaderos. Quiero conducir en una forma completamente especializada y dedicada a una labor concreta. Fue capaz de desarrollar este proyecto en el tiempo indicado con un promedio de 300 obreros permanentes. Esto significa que para la construcción de cada torre de 20 apartamentos, se emplearon únicamente 15 obreros durante los seis meses de ejecución de la obra. La inversión total de este sueño fue de 18 mil millones de pesos y contó con una minuciosa selección de los hogares. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, acompañó la entrega de este proyecto de vivienda. Familias escogidas con todos los criterios correspondientes, las familias que más habían sufrido por el invierno, que han perdido todo, que más lo necesitaban. Para esas familias les va a cambiar su vida. El gobierno nacional celebra este tipo de iniciativas privadas que hoy le están entregando felicidad y seguridad en un techo propio y digno a familias que lo perdieron todo a causa de las lluvias. E invita a que más colombianos muestren su espíritu altruista en iniciativas como esta.